¿Se especulaba que tenía una crisis? Que la gente pide, que la gente quiere también Exactamente, por eso estoy aquí Por eso el señor Solorio me da oportunidades Y estamos en el programa de Es Neta Eva Y estamos en muchos proyectos Señor, digamos que la parte económica No fue la ocasión de una ruptura con Jody No, la parte La ruptura con Jody fue culpa mía Por una infidelidad Que ocurrió hace dos años Hemos luchado mucho, pero hemos llegado A la conclusión de que no podemos Seguir juntos Y yo hago esta aclaración Para que no se le culpe si ella tiene Otra relación Para que no se le critique Porque el único culpable he sido yo Por tener una infidelidad Un tropiezo del que me arrepiento Toda la vida, pero hablo De la mujer más maravillosa del mundo De la mujer más Grandiosa del mundo, a la que le debo Mi sobredad, a la que le debo Todo lo que soy, a la que le debo El hijo maravilloso que tengo Ella ha sido una buena mujer Una gran madre y una gran hija ¿Intentó salvar el matrimonio? Por muchas razones, pero ella no lo pudo No lo pudo sobrellevar Y llegamos a esta conclusión Vivimos en la misma casa Nos llevamos muy bien Nos llevamos mejor Pero hago esta aclaración Para que no se le critique a ella ¿Cuántos meses fue la infidelidad? Pues de algunos, unos meses Pero cortos Cortos No pasó de dos meses Sin embargo, después de eso La señora Yeri estuvo con usted En momentos fuertes Fuertísimos, fuertísimos Pero no lo pudo superar Y yo le doy la razón Tiene toda la razón del mundo ¿Eh? Y osjalá esta noticia Salga extensiva Para que todo el mundo lo sepa Como decían, ¿no? ¿El personaje de Wicho Domínguez Le pasó lo mismo que a Wicho Domínguez Pero en dramático En dramático Yo lo siento mucho Lo siento mucho Lo lamento mucho Pero así es ¿Adeo cómo recibe la noticia? Adeo a través de los dos años Ya ha comprendido Ya nos ha comprendido Y sabe que lo mejor Es que hayamos llegado a esta conclusión De la madurez Que hayamos llegado a esta conclusión Y que no solo es una conclusión Sino es una oportunidad Para tener a mi mejor amiga del mundo Que es Yodi Señor, también se especuló por ahí Que estaba recibiendo Más de 35 mil pesos Por parte de la alcaldía de Azcapotzalco ¿Qué es cierto? No, yo soy Yo soy este Concejal En Azcapotzalco Todos los concejales De toda la Ciudad de México Recibimos 35 mil pesos de sueldo Menos el SAT Que nos quedan 14 mil pesos quincenales Pero no he recibido Jamás un centavo de Morena Yo no pertenezco a Morena No soy de Morena Soy simpatizante de Morena Y por eso mis TikToks Están en favor de Morena Entonces Pero yo no recibo El dinero del gobierno Más que lo de El Aconcejal Que nunca vuelvo A ocupar un puesto En el gobierno Jamás Porque nunca Porque nunca he sido tan criticado Ni tan atacado Ni tan peleado Así que jamás Vuelvo a meterme En la política ¿Verdad? Dedicarme a mi carrera Que es la de actor Ahí sí de actor Se puede hacer político Tal vez Interpretar a un político Pero la política Jamás Muchas gracias Muchas gracias Señor un saludo Gracias